Con el ánimo de conmemorar siete años desde el pago de la última quincena, ex trabajadores de las extintas fertilizantes colombianos dieron inicio a unas jornadas de protesta al frente de lo que fueron sus instalaciones para exigir el pago de lo que se les adeuda. Y hoy estamos aquí precisamente, es haciendo un llamado para que se pueda a través de este acto sensibilizar, visibilizar la situación que tenemos nosotros como trabajadores que completamos ya siete años de recibir el último salario. Se cumplen 88 meses desde que se dio el cierre de esta entidad y desde entonces aseguran los afectados, se les deben algunas obligaciones laborales como el pago de la seguridad social. Nosotros estamos decidiendo concretamente que se nos dé una solución definitiva al pago de nuestros derechos laborales y al pago de la seguridad social. Pensión, porque hay trabajadores que ya tienen más de los 62 años y no se han podido pensionar producto de esta negligencia administrativa colectiva que ha sido a través de las diferentes gobernaciones y administraciones en la cual hoy nos tienen sumidos en una crisis humanitaria. Cansados de que la situación continúa y no han obtenido una respuesta que permita la solución a esta problemática, hacen el llamado a la Gobernación de Santander para que preste atención a esta queja. Toda esta inclemencia que nos tiene el gobernador Díaz Mateus y el liquidador que todavía no se nos ha pagado la liquidación y se nos han muerto muchos trabajadores que estamos en una crisis humanitaria debido a toda esta situación que nos tiene la empresa fertilizante y la gobernación de Santander. Entonces le pedimos encarecidamente a Juvenal Díaz Mateus que él tiene en la mano la solución. Ya tengo 10 años de haber salido de fertilizantes y nosotros les exigimos al liquidador y al señor gobernador de Santander que por favor nos dé una solución porque hay demandas que ya salieron por fallo por el juzgado y no ha sido posible de que ellos nos cancelen. Los ex trabajadores señalan que instalan una carpa de resistencia a la entrada de fertilizantes colombianos y harán su retiro hasta tanto no den solución a esta situación.